La señora vicepresidenta de Turquía dijo que esto es un acercamiento sin imposiciones. Y si, y si, y tiene razón porque no puede ponerla. Estados Unidos no tiene como imponer, y menos la administración Biden. Ese es un punto que hay que enfocar y de manera muy clara. La única manera que tú te puedes imponer a la Venezuela del chavismo es por un hecho de fuerza. Es un hecho de fuerza, no vienes a presentarlo como una negociación. La realidad es que el mundo está en guerra y se necesita una Venezuela estable, no una Venezuela alocada. El mundo está en guerra, se necesita una Venezuela estable. Pensar que el precio del barril vaya a poder superar los 150 dólares barril es un asunto absolutamente negado de principio. Entonces, por eso hay que buscar petróleo donde esté, donde esté. Los Estados Unidos, la administración Biden, que tiene su acuerdo y su cantidad de cochinadas propias del Dream Deal y todo un ataque estructurado contra la industria de combustible fósil, no va a aprobar, pero también tendrían que levantar cualquier cantidad de leyes, las oportunidades que tiene el propio Estados Unidos de generar esa respuesta en combustible fósil. Tienes que ir a buscar entonces fuera de tus fronteras. Los países con los que tiene que negociar, los países que tienen la oportunidad de generar ese, de abrir el chorro de petróleo para poder controlar un poco el precio son Irán, Venezuela, socios en sanciones, socios igual de mal vistos por los Estados Unidos por la política en general occidental y el otro es Arabia Saudita, cuyo príncipe tiene problemas personales con Biden. Entonces, por supuesto, ya ni le contesta el teléfono y lo deja en ridículo. Entonces, esos son los países que pudiesen abrir el chorro para poder mantener el nivel de precio de petróleo. Entonces, esa realidad, la única manera con la que los Estados Unidos puede decir voy a cambiar las cosas en Venezuela es sacando la tiranía. Entonces, como no la va a sacar, porque tampoco está en sus intereses políticos sacarla, no le queda más que atornillarla, darle cada vez más fuerza. ¿Cómo le da fuerza? Con eso, levantando las sanciones y manteniendo el teatro, manteniendo el teatro, que es un asunto que le conviene tanto al gobierno como a la oposición y le conviene a esa comunidad internacional que se ha querido, ha querido asumir la mentira, que se ha negado a entender que esa oposición es cómplice de esta realidad. Entonces, el teatro va a continuar, va a seguirse jugando a una mesa de negociación que permita cada vez aliviar más y más sanciones, va a seguirse jugando a un espacio que prometa salidas electorales totalmente absurdas. Mientras tanto, se va generando una matriz de opinión con una oposición, la oposición formal absolutamente destruida, porque ya ante el mundo, ante todo venezolano, es evidente el ridículo que han hecho. Y estamos a dos años de un proceso electoral en Venezuela, donde él, en la Comisión Europea de Asuntos Electorales, le pareció una maravilla la última elección aquí, el último fraude electoral. Por lo tanto, se irá a la nueva elección del 2024 con una oposición en ese nivel, con un maduro fortalecido y, por supuesto, ganará la reelección de continuar el panorama electoral. Todo eso se le debe al guiado y a toda esa estupidez que fue el interinato, que es y será por un buen rato más, porque el teatro continuará. ¿Dónde está lo que más tiene que despertar al país y enseñarle al país algo? Y ojalá que el país lo aprenda. Toda la estructura política, comunicacional, empresarial que le dijo al país que eso traería la salida, les mintió de manera descarada o son absolutamente imbéciles. Yo les digo con total seguridad, les mintieron de manera descarada. Punto. Hicieron a propósito. Y trancaron la única vía que teníamos nosotros en ese momento para extraer la tiranía. Y ahora este proceso ayuda a la consolidación de la mil. ¿Esa es la realidad? Noel Maduro prometió aumentar la producción de petróleo a dos millones de barriles diarios, no los 700 mil de ahora. Mi pregunta, ¿la infraestructura aguanta para dos millones de barriles diarios? Yo no lo tengo en duda. Yo creo que no es igual, no es un asunto de que se pase un switch de un momento al otro, pero sí podremos llegar en un periodo de unos seis meses. Vamos a ponerlo con este ejemplo. Hace menos de un año, estábamos hablando de que Maduro había llevado la producción de Venezuela a lo que Venezuela producía en 1944 o 1946, 300 y tantos mil, 400 mil barriles. Con una política solo de mafias, de empresas fantasmas, con lo que, con una PDVSA absolutamente desordenada, en menos de un año se llevó casi al millón de barriles. Es decir, que con las sanciones liberadas, con empresas internacionales con el trabajo previo que ya lleva Chevron, que tiene mucho tiempo conversando con el régimen chavista, con otra cantidad de empresas que se van a sumar, por supuesto, no veo nada imposible el poder llegar a los dos millones de barriles en un periodo de unos seis meses. ¿Qué explica eso? ¿Qué es la realidad? Y es otro aporte para que el mundo entienda la realidad. La idea de la guerra va para rato. La guerra, más allá de las bombas, va para rato. Sacar a Rusia de la economía, sacar lo que coloca a diario Rusia en el mercado petrolero, va a generar una serie de distorsiones en el mercado impresionante. Lo que genera Rusia para el desarrollo del mercado alimenticio va a generar un problema aún mayor a nivel global. Entonces, todo el esquema de lo que es la guerra y todas las facetas de la guerra, va a ser muchísimo, muchísimo más complicado. Va a generar aún más heridas y va a haber la necesidad de darle estabilidad a las tiranías que aportan algo a esa mesa, algo fundamental a las economías. Entonces, hablando de la tiranía iraní y de la tiranía venezolana, por supuesto, se van a sentir muchísimo más seguras en ese aspecto. Esa imagen de Delsi con Lavrov en Turquía. Esto es una cosa que es muy importante que la gente lo entienda. Todo el mundo, de una vez, empezó a marcar de que Maduro se separa, hace distancia de Rusia ante la visita de los Estados Unidos. Maduro dijo que las banderas de Venezuela y de los Estados Unidos se vean bonitas. La retórica es algo de lo más común en un proceso de revolución común. Este proceso va de la mano con los otros habituales, Rusia y China. Los rusos y los chinos más el proceso fundamentalista están dándole la vuelta al mundo. El concepto de la bipolaridad, Rusia y Estados Unidos en los tiempos de la Guerra Fría se acabó. Estados Unidos no consolidó de manera formal la unipolaridad. El eje del esquema de multipolar no tiene sentido, pero un eje que tenga a China y a Rusia de la mano y que cuente con el brazo armado del fundamentalismo islámico. Es un eje que va a cambiar el mundo. La irresponsabilidad para que ese eje se construyese es muy, muy grande. Culpa a Clinton, culpa a Obama, culpa a George Bush, hijo. Quizá lo único que quiso hacer algo para que eso cambiara, evidentemente, fue la administración Trump. Pero mientras tanto, mientras eso sucedía, mientras esa unión Rusia-China se hacía posible, mientras ese proceso neocomunista fundamentalista tomaba cuerpo, dejaron crecer la cabeza de playa. Esta, esta Venezuela es la cabeza de playa de esta guerra multidimensional contra Occidente. Este proceso que vemos hoy en esa foto de Dessy con Ladros es la realidad de lo que es el proceso político, ideológico, comercial y hasta militar en la cual Venezuela está involucrada. La llegada de esta comisión de la administración Biden a Venezuela viene simplemente a suplir esa necesidad. Necesito que pongas petróleo en el mercado. Ah, ¿tú quieres que pongas? Quítame sanciones. Para Venezuela es perfecto. Para el chavismo es perfecto. Para el venezolano es la certificación de que la tiranía encontró una manera más de atornillarse. ¿Cómo lo logró? Gracias a la estructura apositora que hizo todo este espacio, todo este tiempo, toda esta tranquilidad. Ha demostrado que es simplemente un cascarón vacío que hace que Estados Unidos tenga que tomar esta decisión. Es increíble lo que estamos viviendo. Noel, las características, las propiedades físicas del petróleo venezolano no pueden ser procesadas en todas las refinerías. Estados Unidos sí lo puede hacer. ¿En qué otros países se procesa también? Italia cuenta con unas refinerías similares. Ellos adaptaron su refinería en un momento hasta poder trabajar con orimusión. Pero India cuenta con unas refinerías similares. China tiene una capacidad menor, pero también cuenta con ellas. Lo cierto es que con todos estos procesos, lo que se llama el mejoramiento del crudo venezolano, convertirlo a lo que se conoce en el mercado petrolero como el crudo merey, ya hace que sea como potable para el resto de las refinerías, no solo exclusivamente para las refinerías de Citgo en los Estados Unidos o las refinerías propias venezolanas o la refinería de Venezuela que teníamos en Curacao. Este tipo de petróleo que pasa por este proceso de mejoramiento se hace como potable para otro tipo de refinería. Y lo que importa es ponerlos en la mesa de negociación. No es que tú se lo vas a vender a los Estados Unidos. La gente siempre entra nada más en esa realidad. El petróleo, el mercado petrolero es un proceso de triangulaciones de ofertas, de negociaciones, de espacios. Muchas veces lo que nosotros estamos diciendo que es petróleo para China. Bueno, ahorita en esta modalidad de compras escondidas y todo este tipo de cosas y la cantidad de cosas que PDVSA no puede hacer de manera abierta, quizás mucho del petróleo venezolano realmente llegue físicamente a China. Pero lo que sucede son ejes de triangulación. Tú facturas hacia un país, entregas en otro, el otro país factura a través de otra petrolera. Alguien compró un buque, el contenido de un buque en alta mar y esas facturas se cruzan. Y eso es lo que da ese resultado final. En cambio, la negociación directa de los Estados Unidos, de Venezuela con los Estados Unidos, sí es un negocio seguro, físico y directo. ¿Por qué? Porque estamos a seis días de barco. El mejor cliente del mundo para el consumo y el mejor cliente para Venezuela, el consumo de nuestros hidrocarburos es los Estados Unidos. Es un negocio que no tiene error, no tiene espacio de pérdida y eso es lo primero que atacó el chavismo. Porque la gracia era destruir a Venezuela, destruir al venezolano. Hoy, que el chavismo ya se siente seguro, totalmente empoderado, porque sacó, gracias a cada uno de estos efectos, sacó a mucha, mucha gente del país que le pudiese hacer una posesión real. Hoy, cuando ya estamos hablando de que vamos para 25 años de este proceso, no es que estamos hablando de Conchita de Mago, son 25 años del proceso chavista destruyendo Venezuela. Por supuesto, se siente seguro, se sienten dueños del trono. Se dan el lujo de hacer lo que les dé la gana. Y por eso recibes a una comisión de los Estados Unidos que podrá hasta mostrarte los dientes. Ellos pudieron haber llegado y haber dicho cualquier cantidad que vamos a invadir si no nos das petróleo. Nada de eso lo dijeron. Pero si lo hubiesen dicho, se hubiesen reído de ellos en la cara. ¿Por qué? Porque lo que está ahí es la administración va a ir. Entonces, hubiese reído de ellos.